¿Acomodo las cartas acá? No, no, espera, 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 no se hace así, no se hace así, para. Hay una forma, haces clic derecho, vas a la manito que hice Take, elegís todas, y te aparecen todas, y acá lo que haces es, espancas un segundo, seleccionas con Shift, mantens apretado Shift y seleccionas todas las cartas, las acomodas en el centro, y, bueno, volvés a seleccionar todo, y les pones dar vuelta, y así quedan todas organizadas. ¿Qué haces, Paco? ¡No! ¡Me desaliñaste la carta ahora! Ahora, ¿me la alineás? ¡No! ¡No! ¡Está corrida! Ahí está bien, ahí. A ver, para que seleccione el paro, y la tengo que, ahí está, ahí queda asegurada, y le pongo un candadito y ya no se mueve más. Bueno, agarra cada uno su dado y su... Sufle, muy bien, mezcle, mezcle. No mezclé estas, pero no importa, no mezclé estas cartas, pero ya está bien. No pasa nada. Trem, 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 trem. Bueno, todos al campamento, vamos de vuelta, a ver si esta vez podemos ganar, porque la verdad, estamos jugando cooperativo, bien. ¿Cogamos cooperativo? Sí, separado, perdemos igual, o sea, sí, sí, a ver. Sí, a ver, cooperativo, no es necesario que estén todos juntos, pero cuando levanten cartas de armas y todo, se tienen que acercar y pasarse, o sea, por ejemplo, si yo levanto dos armas, le acerco a uno a usted que no tenga arma y le paso un arma, la idea es que nos ayudemos. Pero siempre todo el comercio se hace estando en la misma casilla, ¿está? Ah, bueno. Si yo te quiero pasar algo, una víctima, lo que sea, tengo que estar en la misma casilla que vos. Es el único requerimiento. Ah, listo. Entonces ahí nos ayudamos todos. Vamos a tratar de matar al asesino, es lo divertido. Sí. A menos que consigamos las partes del auto, entonces nos escapamos, ¿eh? Sí, maneja vos. Sí, maneja pato, ¿eh? Espera. Sí, sí. Bien, ¿quién arranca ahora? Wilmer, arrancá vos primero, dale. Movemos primero. Siempre una casilla, ortogonalmente. La que quieras. Levantá una, ahora levantá una carta. Dios. ¿Cómo nos mató? No sé por qué los dos, pato, no sé por qué moviste justo hacia lo del fantasma. O sea... Bueno, los lobos te van a obligar a la próxima a mover a ese campamento, igual que la vez pasada. Pero bueno. Wilmer, fíjate dónde pones tus cartas. Qué sé yo, te las pongo... Por acá, por acá. Ah, vos la tenés de este lado. Sí, sí, sí. Listo, ahí está. Sí, sí, sí. De abajo, de ese mismo lado, de zapato, yo estoy del otro lado, abajo. Y el lado de arriba del tablero va a estar Enzo. Listo, ya está como estábamos. Eso, acordátela, después la tenés que tirar el carmazo de Scar. Bueno, Enzo, te toca a vos mover autoralmente hacia donde quieras una casilla. Bien. Mirá, la voy a poner acá. Sí, total, tenés el maizal o el estanque. No hay mucha diferencia. Igual el estanque me parece... No. Bien. No, Enzo, arriba. No, bueno, yo voy a poner justo un dado para identificar qué sé yo. Ah, bueno. Pónganse el dado al lado también. Ahí está. ¿Cuál es el dado de grupo? Pónganse el dado y ahí saben que están sus cartas. Perfecto. Perfecto, me toca a mí. Muy bien, muy bien, Enzo. Ya empezaste con un arma copada. Saca dos, está bien. Con dos golpes matás al asesino. Bien, perfecto. Y te la maté luego también, después. Voy al... Ah, no, espere, espere. Yo tengo un goberante de levantarme. Al lado mío, no. Sí, pero estoy viendo... Bueno, la casa la tengo... Tengo un goberante, tengo un goberto acá. Las ruinas están abajo, está la ruta. Voy a mover para el maizal. Perfecto. Y ahora sí, levanto. Sí. Revolver. Bien, bien, bien. Prueba vos. Bien. Está bien, quedate tranquilo, Enzo. No voy a estar donde vos estás. No, quedate tranquilo. Pato, te toca a vos, dale. A ver si podemos sobrevivir a la segunda noche sangrienta. Che, que más que terminó la primera película. Se murieron todos los protagonistas, ¿vieron? En otro capítulo. No sé, no sé. El asesino. Bueno, me dijeron que había un asesino en la película, pero parecía un zombie. Y una nena los mató, un fantasma los mató a todos. Le toca a Wilmer, no. Wilmer. Wilmer. Wilmer, le tocaría a vos. Vale, vale. Bueno, si se queda en la película, pueden quedar un turma extra. Pero tengo... Y levantar el doble. Bueno, vos estás obligado a moverme. Está bien. No, nada, nada. Bueno, devolvés la carta de los lobos y movés a donde dicen hacia arriba, no te queda otra. Bueno. Y nueve, fantasma. Voy yo. Y muevo. Mirá, hasta que frica me voy a poner ganas. No pasa nada. Nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde? Ahí tené los dos. Bueno. Y ahora. Me toca a Di. Bueno, yo voy a la casa y levanto una carta. Levanto dos cartas. Bien. Voy a cambiar la regla. Si me sale el asesino o el fantasma o algo, o los zombies no van a salir. Pero si saliera en la primera carta, no puedo levantar más cartas. ¿Está? Bueno. Vamos a poner así. Porque si te parece el asesino, no podés. Esperá, asesino. Esperá un minuto que sigo buscando a ver si encuentro un arma para matarte. ¿No? O sea. Sí, sí, sí. Claro. Es en orden. Levanto una. Bien. Nada. Y ahora puedo levantar una segunda. Y ahora sí. Un muerto. Bueno. Ya empezamos con los zombies. La pica. Ahí. Es que me tocó la nena. Porque entre Enzo y yo matábamos al zombie de una. O sea, uno de los dos le iba a pecar. Teníamos arma, todo. Qué cagada. Tendría que haber muerto Pato. Por la nena. Muy bien. Muy bien Pato. Muy bien Pato. Muy bien Pato. Le toca a Wilmer. Wilmer ahora sí puede mover. Mueve libremente donde quiera. Y saca los lobos de vuelta. Bueno, pero luego hay un lobo para cada dirección. Así que no vas a volver a mover para arriba. Quédate tranquilo. Nada. Le toca a Enzo. Enzo, ¿hacia dónde mueve? Bueno. Mueve por acá. Al arroyo. Hay que ir. El arroyo tiene iniciativa más uno. Derecho. Nada. Nada. Las tumbas están buenas porque para pelear tenés combate más dos. Te sumás dos a la luta. Están buenas. Bueno, yo me voy a quedar acá. Y voy a levantar cuatro cartas. No hay nadie. Sin duda, Enzo. Si te parece algo, la próxima, rajá. No te quedes ahí. Mové para las tumbas. Mové para... Bien lejos. ¿Vas para el bosque? No, pero el bosque quedás en la esquina, ¿me entendés? Te conviene ir para donde tengas cartas para poder seguir huyendo. Ah, porque en el bosque también está bueno. No, pero el bosque tiene iniciativa menos uno. Pegas. Upa. Listo. Bien, un arma. Vamos. Segunda carta. Los lobos me obligan a mover hacia el bosque. Perfecto. No hay ningún problema. Tercer carta. De hecho... Rueda. Rueda. Bien, 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 bien. Y la cuarta carta. Chanta. Tengo miedo. Chan, chan. Chan, chan. Tengo miedo. Tengo miedo. Bien, 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 bien. Eh, ok. Vamos a seguir. Bueno, voy a poner esto acá para acordarme. Bueno, le toca, no sé quién le sigue Pato, te toca a vos Te voy acomodando mis cartas Se lo puedo tirar por la cabeza La pila, bueno, la pila Si juntas la linterna Siempre puede Con una pila le voy a pegar Lo que digo es que La pila te permite pegar primero Si se la tiro Piensa rápido Piensa rápido Por lo menos decime que es una pila A No, no es una triple Es una triple La D, la D, la C Bueno, la grande La de reloj Es un pilón Wilmer mueve hacia Las ruinas ¿Tenías algo? No, no pasa nada Bueno Una bala Uy, ¿sabés que tengo justo el revólver? Wilmer Pero acercarte a mí es peligroso O sea que no sé O sea Si comerciamos Sí, sí Perfecto Un cuchillo Bien Bueno Enzo Vos ya tenés un arma Podés negociar con pato Te la cago por una pila Por una pila No, no, todavía no Tienen que estar en el mismo lugar Se tienen que acercar Y bueno Cuando se jueguen Se pueden intercambiar cosas Si quieren Bueno Me toca a mí Perfecto Te la cago por una mina Muy bien Un cuchillo No Bueno Eh, clic derecho Ah, perdón Tenía que mover Disculpa Eh, perdón Los lobos me obligan A mover para el costado Así que tengo que mover acá Y ahora sí Doy vuelta a carta Nada Igual la levanté bastante La ruta Pato quiere sacar la carta a camión Pato quiere sacar la carta a un camión Y sigue sumando un muerto Y sigue sumando un muerto Un atropellado Claro Muy bien Ahora vas a ver Cómo ser después Revive como muerto Como zombie Eh, le toca a Wilmer Wilmer tiene que mover Bosque Levanta una carta Podrías quedarte en las ruinas Ahí sacaba costa Muy bien En las ruinas el asesino no va a aparecer Y... Vale, si aparece Podríamos volver acá Sí, podés volver Dicho Porque tengo miedo que esta casa sea un coso Y no te quiero porrúdicar No, no pasa nada Eh, mala suerte Mil hachas Pero, ok Y acá Che, me parece que te... Ya te puedo... Es un arsenal andante Sí, pero es Rambo, boludo Es Rambo, mal Son armas chicas, no son armas grandes, tipo No, el hacha tiene saca tres El hacha al asesino lo puede matar de una Porque tiene tres puntos de vida Salvo que te apaga la carta que dice que no es humano O sea que en vez de un asesino En vez de que sea tipo película Scream Sea Jason Y entonces le tiene que pegarle dos veces Tiene cinco puntos Eh... Bueno, me toca a mí, ¿no? Perfecto ¿Muevo yo? Eh... Ay, ¿yo qué hago? ¿Muevo para el granero o muevo para la casa? El granero Eh... Pará, porque... Que... Ah, porque yo tengo el revólver Pero tengo... Sí, a ver... Bueno, el revólver necesitaría que... Bueno, no sé Vamos a ver Encontré uno Muevo el granero y después No pasa nada Terro Igual la casa estaba mejor Porque tenía más uno al combate Pero bonito ¿Y dónde lafta? Muy bien Y... Muy bien Y levanto otra más Lo juntás con los ruedas No es un piquete igual Sí, 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 sí No tengo un encendedor, loco No puedo prender los fuegos al asesino Eh... Perfecto Este... La pila Sí, pero que haces una chispita No sé si va a hacer una... Con un boli medio No sé si va a hacer una chispita, ¿eh? No sé No sé Bien, le toca a Wilmer Wilmer, mueve para... Voy para... Bien Está bien, está bien Está bien Va a salir un caleón Me pongo un tiro Ya, gracias Bueno Voy yo Vamos Yo estoy pensando si le doy el revólver a Wilmer Como para que todos tengamos algo Ahí Ahí O yo la bala y me quedo como una pala Claro, pero el problema es que tenés una bala Tenés un solo disparo, ¿eh? Eso es lo único malo Después te quedás sin armas Pero bueno Sí Pero si le pegás de una Lo mataste O sea, tiene tres puntos también Saca bastante Eh... Le toca... Eso ya... Sacó Listo Y la jugueta Ok Yo para dónde voy No me conviene ir para Pato Porque si me sale la nena No quiero reventar Así que voy a... O me podría quedar acá No, no voy a levantar cuatro Me parece que voy a jaque No voy a levantar las fusilas Vamos a mover acá Y voy a levantar una carta Así que de hecho Nada So fun Una bala Muy bien Bueno Bueno, le toca a... A mí? No, a Willmer No, a Willmer Perdón, Willmer Te toca mover a vos Vos podés mover hacia mí Yo te doy el arma Porque la verdad no... Vale Eh... Pues... Y si no... Te podés mover ahí Ah, salvo... Salvo que me cambies la bala por la... No, pero la personita la vas a perder Eh... Tomá Te paso el arma Y acá Gracias Y da vuelta Dale que te va a tocar el fantasma Perdón Gracias Gracias Ah, tenías que mover para abajo No me había dado cuenta Perfecto Eh... Tenés que levantar... Pará, pará Antes de levantar... Ah, levanto yo Sí, tenés que levantar Moviste, tenés que levantar Te obliga a mover, pero tenés que levantar Las veces que no levantarán Es porque movieron el acampamento Te obliga a mover hacia abajo Te obliga a mover hacia abajo Y ahora tenés que levantar Banco un segundo Antes de levantar Negocientos Mira A ver... ¿Qué podemos dar? Eh... De esa... De esa... Dame esa que la tenés al pie Dame la pala que más fuerte No, pará, que pato... ¿Qué hacés? ¿Qué me cagás? Eh... La pala... Dejame... Dejame la pala Dejame la pala Porque se la puedo poner a la chica Y ya juego dos veces ¿Me entendés? Eh... Vamos a hacer así Eh... Sí... Llévate uno de los dos Para no perderlos todos Ok Listo Y así de última... Qué sé yo Sí... Yo tengo una vida extra igual Pero... Si la nena aparece... Mmm... Me mata a mí Y mata a todo el mundo Es como la bomba tónica ¿Viste? Enzo... ¿Le podemos dar algo a Enzo? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¡Dásela a Enzo! ¡Dale las balas a Enzo! Que sí tiene el revólver ¡Dáselas a él! ¡Dale! ¿Falta tenés una sola? No ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Dáselas a él! ¡Dale! ¡Vos tenés el hacha! ¡Dale! ¿Esto voy a hacer yo? ¿Eh? Sí, sí, sí ¡Gracias! Sí... Ah, no, no... No, no... La bala si no tenés el revólver No, te sirven No, pero ponelas así Ponelas así Como para saber que tenés dos Y nos vamos a volver Si no Eh... Yo acá tengo el arma La pala se le diga Le diga a la chica acá Para que... Que se pegue un palazo cuando lo vea Bueno... Eh... Me toca a mí Bueno, yo me voy a ir de acá Eh... 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 Dos cartas... Nada... Uy... Mierda... Zafé... Le toca a Pato Pato... Si... Eh... Podría hacerle cambiado a Enzo Pedirle un cuchillo a Enzo Bueno... Uy... Dos personitas... Bien... Dos personitas... Muy bien... Muy bien... Muy bien... No... No... Te asustó... No... Bueno... Pará, pará, pará... Ahora mezclás todo Sí... Ahora tengo que mezclar todo No... Ya sabés cómo está la muñeca No... Si la muñeca está abajo no tiene vos Decime la muñeca está abajo O sea que vamos a tener que pasar por el... No tenemos forma de zafar Ok... Otro muerto Lo bueno es que si levantás la muñeca Yo ya empiezo a levantar las cuatro cartas Ya está Porque lo único que me puede reventar es la nena Después lo otro puedo huir Puedo buscar... Zafar de alguna manera Eh... Voy a saber... Qué hago Y... Lo que quieras Te digo que por seguridad nos tenemos que separar hasta que tengamos que... Bueno... Bien... Mira... No... Pero tenés que ir a donde está Pato y le entregás la linterna ¿Qué parece? Le tengo que hacer una... O le cambiás la pila por un arma Le cambiás la pila por el cuchillo ¿Me entendés? Y entonces vos... No... Ya le cambié a esto Claro... No, no, no... Dale un cuchillo para que se pueda defender Para que ya pueda defenderse A un zombi al menos lo puede matar de una Y la linterna lo que hace es... Dejarte pegar siempre primero Cuando aparezca el asesino No tirás un dado para ver quién pega primero Sino que como tenés la linterna Lo podés ver antes que él te vea vos ¿Entendés? No te sorprende No, vamos por así El revólver es lo mismo El revólver como de distancia le podés pegar vos primero siempre Ganás la iniciativa Eh... ¿A quién le toca? Me toca a mí ¿No? Perfecto Yo voy a mover... Perdón, pará, 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 pará Yo no había movido la casa Sí, pero volviste Sí No, no volví Me parece que me equivoqué Moví tu pieza en medio de la mía ¿O estabas acá abajo? No, no, me equivoqué Vos tendrías que dar... Eh... Perdón, perdón Eso, elegí para dónde querés mover Porque me equivoqué Y al lado Al lado delito, al lado ¿Al lado? Al lado ¿Acá? No, entonces... No, te conviene mover acá No, voy para el otro lado porque se levantó una carta más ahí Y si llega a aparecer Me voy hacia el otro bosque que lo tenés a pato abajo y podés negociar Ya está, listo No, yo no quería negociar Ya está, ya está Ya está, ya está Yo ahora tengo que... Yo ahora muevo yo, dale Bueno, no sé Es lo mismo Total Eh... Yo porque... Si me quedo acá levanto 4 y... Y va a explotar todo Eh... Pfff... 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 Ah... Pfff... Bueno, que sea lo que Dios quiera Me quedo ahí y levanto 4 Se va la mierda No, te moviste ahí vos No, no, no Yo estaba ahí Yo estaba ahí Si moví justamente para ahí Yo me equivoqué Y moví la pieza de Enzo en vez de la mía El pelotudo en realidad Así que me quedo ahí Yo ya estaba ahí Me quedo y levanto 4 Una ¡Camión! Bueno, Enzo Wilmer ¿Te querés subir al camión? ¿Y te escapás? O... ¿O te quedás? Eh... Me quedo, me quedo ¿Listo? Ah... Tenés la posibilidad Eh... Dos, una pala ¡Vamos! Dos, una pala Bien Tengo un arma extra Vamos Tres Click derecho Flip ¿Nada? No, no Mira todas esas palas Ya podés ponerlo Cuatro Sí Zombies Nooooo ¿Para qué me quedé? Zombies Los zombies reviven Vamos a agarrar la pieza de los zombies Yo sabía Pero, pero Tengo acá Combate más uno Tengo más uno al dado Bien Eh... Los zombies funcionan así No, dejarlos ahí Tengo tres zombies Peleo contra tres zombies Pego yo primero Y después pegan los zombies Siempre el zombie es lento Por lo cual vos siempre tenés la iniciativa Yo pego primero con las hadas Que es el arma principal que tengo Es el arma que más saca Y después tengo una... Una víctima armada con una pala Ta... Pego dos veces Y los zombies después van a pegar tres O sea que más vale, vale que pegue las dos primeras veces Porque... Bueno Preparado Click derecho Roll Cuatro Más uno al combate que tengo en ese en la casa Cinco Bien Mate uno Vamos Perfecto Uno menos Los zombies tienen un solo punto de vida ¿Está? O sea que los matan fácil Vale Bien Ahora pego con... La víctima Eh... Derecho Uno... Dios... 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 Roll Tres... Vamos Sahogar juega mal Sahogar juega mal Sahogar juega mal Bien como el culo Más uno cuatro No pegué Listo Eh... ¿Quién va a ser el... 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 El malo que tira el dado por los zombies? Pato dale No, no, ese no, ese no, ese no, ese no Ese es el... El... La vida del coso Está bien ¿Cuánto? A ver ¿Seis? Eh... Bueno Me... Listo, pierdo la vida extra Eh... Perfecto Pierdo la vida extra ¿Tienen de vuelta? Pues son... Me faltan... Dos Me falta uno más Eh... Pato, tira uno o dos Cinco Pato, pará, pará, pará Acá, no, tira el dado negro Tira el dado negro Tira el dado negro Ese es el que se tiene que tirar Cinco 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 la... Sahogar juega mal Sahogar juega mal Bien como el culo ¿Que lo parió? Aaaaah Bueno Me mataron los ojos, mira Ya ven ahora Pero encima Tenía una vida extra Todo va a estar listo ¡Ahora soy un zombie más! ¡Noooo! Bueno Todo esto se pierde Chao rueda Chao pala ¡Noooo! ¡Noooo! Tienes que cambiarlo con una rueda Viste, viste, viste Tendré que haber dado todo a vos, Enzo No se va a hacer Bueno Ahora yo paso a manejar los zombies ¡Vamos! Bien Le toca a Pato Aléjense de los zombies muchachos El zombie se mueve Hacia el que esté más cerca No se va a hacer Pato Uy Le toca a Wilmer Uy no, el que esté más cerca Me voy por acá Viste Wilmer Que tenía que subir al camión Uy Sí Mejor Encima saqué los zombies con la última carta ¡Qué cagado! ¿Listo? ¡Asesino! ¿Qué? Y en el my side seco Como para que tengas Igual Para, 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 para Asesino Muy bien Punto de vida 3 No hay, no hay ninguna carta más del asesino O sea que este es el asesino Este es el, el slasher El slasher El slasher movie Bueno, agarra tu, tu dado ¿Lo tenés a mano? Bien, perfecto Acá tenés subir menos uno Pero como tenés Tenés dos balas Yo te diría que Le hagas frente Bueno, ¿Cómo funciona esto? Lo mismo, como hice yo antes Si peleás Para, ¿Dónde está el, el negro? Ahí está No, ahí no, no ¿Dónde está Wilmer? Eso ¿Dónde está Wilmer? ¿Dónde va? Ahí está Ahí apareció el asesino El asesino Tiene Se, el, tres, ¿no? Tres puntos de vida Perfecto Ahí está Esa es la vida del asesino Tiene tres puntos Bien Como vos tenés un revolver Pegás siempre primero No hay que definir Este, quién pega primero Hasta que llega con el cuchillo Vos le pegás un tiro O sea que el primer golpe es tuyo Tirá con tu dado Si sacás Cinco o seis Le sacás los tres puntos Y como tiene tres puntos de vida Lo matás de una ¿Queda claro? Le sacá tirar y sacar cinco o seis Algo que quieras subir hacia Pato Pero Pato no tiene armas me parece O sea que el pedo O sea que no te puede ayudar El único que te puede ayudar es Enzo Enzo tiene armas Eh... Pero... Nada... Tirá, dale Lo peor que puede pasar es que te mate Así que decidí ¿Qué haces? ¿Podés? Uy, qué... Un momento, un momento Pará, pará, pará Volveré a cargar ¿Qué pasó? ¿Se me cayó el coso? ¿Volví? ¿Estás hablando solo como diez minutos? Sí, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón En el momento que dio vuelta la carta ¿Se colgó? Es el asesino Es el asesino Es el asesino Bueno, pará Entonces va Va de vuelta Va de vuelta que quede hablando Pero... Bien, la cosa es así El asesino Tiene tres puntos de vida, ¿está? Vos sacás tres puntos con el revólver Y pegás primero Tenés iniciativa Porque a distancia Le pegás Antes de que te alcance Entonces Tirás el dado Si sacás Cinco o seis No tenés bonificación acá Con ninguna Si sacás cinco o seis Este... Si sacás cinco o seis Le pegás y lo matás Y se termina el juego acá ¿Está? Entonces, tirás el dado Ok Salgo que... Para acercarte a Enzo Y después del asesino Te puede seguir o no O sea que... Yo te diré aquí Trate de matarlo ahora Ya está Basta Pegás... Tenés dos tiros Dale Pégale un tiro Dale Pégale derecho ¿Cuánto sacaste? Dos 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 No pegaste Perdiste una bala No vi cuando habías tirado Pero bueno Perdiste una bala Y ahora le toca al asesino Lo voy a tirar yo ¿Por qué? Porque soy malvado Chan, chan Chan, chan Voy a ampliar el lado Para que se vea la muerte No vale No vale De hecho... Preparados Dos Enrolinos Seis No 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 Perdiste Ya está No Queda fuera de juego Asesino Asesino por el... Asesino por el coso Eh... El... No, pato no seas trucho No seas trucho, pato Se hace todo ¿Listo? Bueno Como no hay nadie Al lado del asesino El asesino Ahora lo que hace Es volverse a esconder Por lo cual ¿Qué truchos que son, boludo? Bueno, el asesino vuelve al mazo Derecho Listo Agarramos todo esto Lo sumamos acá Y mezclamos todo Vuelve al asesino Y vuelven todas las cartas Que habían quedado afuera Che, denle que... Denle que... Denle que tiene que... Al menos uno de ustedes Bueno Yo ahora voy a encargar a los zombies Wilmer Spott Encargar del asesino Si aparece O de la nena O el que aparezca El asesino vuelve al mazo Listo Listo Eh... Llega a Enzo Eso Moves 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 Y... Joga Muy bien Llevas Qué cagada Los zombies Vamos todavía Muy bien Enzo Vamos, no Yo sé que de vuelta Te va a gustar la manera Vamos Todo porque en realidad Digo vuelta el mazo Más antes Ah, Pato Pato Ah, no Para un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Conmigo Se mueve hacia el que está más cerca Uno Dos Para Pato Uno Dos Tres Para Enzo O sea que Uno Dos Tres Mueve Directamente Hacia Pato Una casilla Pin Pin Ahora le mueve a Pato ¿Cómo ves? No mueve el asistino No mueve el asistino Bueno Y... Si... Si mueves al campamento No le van las cartas, ¿está? Ah o no A vos lo que te conviene es Para zafar de los zombies Es... Es una zombie Subir 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 No, un momento Bueno, voy acá Son tres zombies nada más Bueno, son manejables Ponle Si los agarran entre los dos Si los agarran entre los dos Si los agarran entre los dos Los pueden llegar a reventar Pero si abajo entonces Cone carta Eh No, vos moriste pero No, te mató el asesino No te mató el zombie O sea que no te zombificás Yo sí, a mi me mató el zombie Vale, vale Vale Si los hubiésemos muerto antes de que salga la carta zombie Sí, revive todos Pero una vez ya están los zombies Te tienen que morder Uy, ya está, ya me has volvido acá abajo Me ha quedado otra parte Así o sí Sí Porque los lobos te obligan a mover Y tenés que mover Si el lobo contrario No podés mover No, vos zombie Le toca al zombie Bueno, el zombie tiene Una, dos, tres para vos Una, bueno Pato está más cerca Eh... Bueno, hay que tirar un dado porque no Puedes mover hacia Cualquier de los dos lugares Y no voy a ponerme en guacho y decir ¡Ah! Muevo para acá y los encierro Así que... Eh... Vamos a decir Vamos a hacer así Par mueve hacia el bosque Y par mueve hacia la ruta ¿Queda claro? Llegué derecho Miramos Par mueve hacia el bosque Impar hacia la ruta Par Al bosque Pato, vas a estar cagando Pato no tiene arma encima Pobre Está tratando de sobrevivir Una bala Bueno No, me conviene de acá No, a ninguno de los dos lugares te conviene No te conviene a ninguno de los dos lugares Te conviene quedarte ahí Y levantar dos cartas Ah, no, pero estabas obligado a mover Estabas obligado a mover Listo, no Está bien, está bien, está bien Listo, ya está Estabas obligado a mover Y levantá, ya está Hace el horno Levantá Y levantá, no sé Una bomba atómica Uy, wey Armas, armas tirantes Si, si... Ah, tendrías que haber levantado, sabes qué El... Eh... Igual que hay otra Otra pala más Todas las armas que podrías pasarle a Pato Pero bueno, que va a ser Lo que necesitabas vos Sabes que es, Enzo El... Pega a los zombies Un momento Un momento Un momento, le toca a los zombies, señor Tiramos los dados Tres veces tengo que tirar No, ¿cuántos zombies tengo? Tres, ¿no? Tres zombies Tres zombies Me ves a mí Cerebro Bueno, más o menos Bueno, más o menos como me ven todos los días Tres... 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 No, pero te pegan ellos primero porque están en su turno Porque ya estaban en el... Mueven y te... Y te pegan, ¿me entendás? No muestro... Claro... Mueven y pegan los tres Ese es el problema Si te salen a vos Vos pegas primero Pero vos estabas ahí Vos ya moviste en tu turno Y ahora le toca A los zombies Y los zombies mueven y te pegan Y te pegan los tres Uno detrás del otro lo lamento, es así por turno bien le toca a Pato, Pato quedaste vos solito bueno Pato si sobrevivís zafamos, porque estamos jugando cooperativo técnicamente sí la carta dice el asesino tiene un cómplice ahora no hay un asesino, hay dos película screen para el que no no capta la idea o sea que primero que aparece es el asesino es el cómplice digamos, tiene tres puntos y después viene el asesino hay que matarlo dos veces bueno le toca a que tenemos los los zombies, bueno el zombie podría mover puede mover para el costado o para abajo par al bosque y par a las ruines Enzo, hacedme el favor tiré al lado, dale tiré al dodo negro y derecho y mueve hacia el bosque no, no no, no sea malvado con eso mueta a la nena está fuera la nena Pato te toca a vos te podés quedar ahí o podés mover no, tiene que zafar bien, por fin una pala no, la pala es para vos la pala es para vos eh porque si les harás me 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 te toca al zombie bueno en los zombies pues es lo mismo par al maizal impar hacia el bosque tire Enzo impar hacia el bosque pasa corre corre que te corre 付 encima te está cagando el uy queda cuando Tira el dado ahí Te toca al zombie Bueno, Wilmer, tirar el dado Par al bosque Impar a la ruta No, no, eso no es tirar el dado Perdón, ¿vos cuando tiraste el dado ¿Tiraste así? No, así como... Ahí se tira, con el piece de roll Tres ¿Qué? Habías tirado mal, ¿no? Sí Porque sacaste el 2 Bueno, ya está Elijí un número ¡Elegí un número! Claro, porque set es set 2 Y pusiste 2 Me pareció raro que sacaras el 2 Entonces lo podrías haber matado ¡No! Bueno, ya está Bueno, pará, pará Parás técnicas Perdón Entonces Podemos revivirlo ahora Te quedaste sin armas Pero podés revivir ahora Si te equivocaste de eso, Wilmer, te revivimos No pasa nada Yo también me equivocé igual No, no, vos no No, no, vos no Eso no te vas a hacer, boludo No te vas a hacer No te vas a hacer No te... Espera Eh... Así que... ¿Qué haces? ¿Lo revivimos a Wilmer? ¿Somos buenos? Voten ¿Pato? ¿Pato? Ponemos ganos Claro, listo Revivir el campamento Sin nada Porque... Yo me pareció que tirase un bucado Y yo te lo dije Digo... No, no, seguramente Ya tir... Claro, nunca tiraste el dado Wilmer, ¿no tiraste dados acá? Sí que tiraste dados ¿No tiramos dados? Si jugaste a Liu Ah, pero jugaste con el otro dado Por eso Nunca jugamos dos a seis Bueno, no importa Te revivimos, Wilmer Dale, dale, ya está Eh... Entonces, ahora ¿A quién le tocaría? Pará, le había tocado a Pato Había movido No, movió el coso Le toca a Pato Y después le toca a vos Wilmer, dale Vale, vale, vale Bien Levanta dos El granero ¿Cómo corriéramos todas las partes para el auto? Increíble Qué mal Niebla cerrada Lo lamento Chao Personitas Chao Personitas No importa Igual tenés una pala De última Bueno, Wilmer Te toca a vos Mové Y levanta carta Dale Wilmer acaba de Re-conectarse al juego Re-spawn Nada Chexpoint Re-spawn Eh... Bueno, Enzo Tirá el dado Pará Si... Sale uno Si sale uno Mueve para arriba Y si sale... Perdón Si sale impar Va para arriba Y impar para el costado Tirá, dale Tirá de vuelta Yo me equivoqué Ahí está Impar para arriba Impar para arriba Bueno, pato Ya sabemos No, pera, pera, pera Ya sabemos Por dónde va a mover pato Tenés que mover para arriba Porque así El zombie podría ir Para Wilmer Claro ¿Cómo? Claro Ahora Es que ahora Puede mover Hacia cualquiera De los dos Entonces puede mover Hacia el granero Hacia la casa O hacia el bosque Porque los dos Están a la misma distancia ¿Me entienden? Entonces ahí Puede irse Para un costado Y por ahí Pueden tratar de zafar Uno de los dos Puede zafar ¿Voy yo? ¿Qué? Le toca a Wilmer Pero igual mueve Wilmer O sea que Wilmer Uy 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 porque no tenés arma Regula Ah, está bien Yo pensé que Ah, podría Mover hacia abajo Pero Como que Upa Vamos Revolver Muy bien Mirá que Pato tiene dos balas Ahí, eh Pato Se las podés cambiar Por la pala O qué sé yo Algo No sé No sé Fíjense Sobrevivan Le toca a los zombies Momento 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 Eh Impar a la Esperá Enzo Todavía no Tiré Impar para arriba A la casa Par Para El granero Está Tiradalo Impar Voy arriba Sí Le toca a Pato Pato va a huir Seguramente Sí, sí Totalmente Bueno Pero ahora Sí Ah no Pero igual Siempre tenés a Wilmer Está un paso adelante Eh Tiene que tirar No pasa nada Ah y tenés que tirar Deboel Tenés que sacar otra caja Chan, chan Chan, chan Uy, qué buena Vamos Qué grande Qué grande Le toca a Wilmer Bueno Wilmer Vos tenés que tomar Distancia del zombie Para que el zombie Siga persiguiendo a Pato Porque si no La próxima Salvo que le quieras dar la oportunidad De que zafen Salvo que le quieras dar la oportunidad De que zafen No, ni en pedo Vamos Vamos Una bala Por favor El asesino Le quiere pegar A huir Dice Bueno, a ver si zafás esta vez Ok El asesino Este es el cómplice Está Bien Vos no podés matarlo Porque no tenés balas No tenés armas Así que tenés que huir No, no, no Ya te apuesto Para huir Tenés que sacar De tres Para arriba Pero El maizal Huir En un maizal De un asesino Es Muy difícil Por lo cual El maizal Tiene menos uno Al dado O sea que Para huir Tenés que elegir Para dónde vas a mover Para acá Listo Ok Moves para ahí Bien Tenés que tirar el dado Si sacás Tres para arriba De tres a seis Huís Y después tiro por el asesino A ver si te persigue o no Voy Así que tirás Esta vez Si lo voy a tirar Bien Rundo Tres Zafaste Ah no Pará Menos uno Dos No zafaste Tenés que sacar el tres Para arriba No No zafaste Así que pega el asesino Señoras Señores Enzo Le cedo El privilegio De sacar Un cinco O un seis Para matar a Wilmer ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres Zafaste Uy Loco No es fácil sacar un cinco de seis O sea Tenés un treinta Un veinte ¿Qué es? Una tercera parte Un veinticin Un treinta por ciento Nada Bueno Tengo acá Pato Pato Tu problema son los zombies Wilmer ya tiene el suyo Tiene su problema Uno, dos, tres Uno, dos, tres Eh Bueno Dejemos acá el asesino Levante carta Encima tenés a los zombies entre medio Bueno Muy bien Va juntando Y a poquito Y a poquito Bien Le toca a Ah no Pará 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 Momento Pato Le tocaba al zombie Disculpame Le tocaba al zombie Eh No importa Igual Muevas a donde muevas Y vas a tener que levantar Pero para qué Vamos a tirar primero Para que sepa dónde está el zombie Y después decidís para dónde mueves Total Maizal o el otro Lo mismo Eh Impar hacia el bosque Par hacia el maizal El maizal que está abajo ¿Qué tiraste? No Pará Hacé maizal Che ¿Qué hiciste? Doble tiro Yo tiré ¿Tiraste vos también eso? Medio trucho fue eso Pará Va de vuelta Va de vuelta Hicimos doble tiro Pará Pará Tiro yo Tiro yo Tiro yo Enzo Vos te encargás de matarlo a Wilmer Ya tenés bastante con eso No Qué gracioso No Pará Pará Ahí está Par Ok Listo Entonces Par hacia el maizal No quedó Bueno Pato Si Mové para el Elegí para dónde mueves Pato Mové para el maizal Si querés O al bosque Es lo mismo Ah Ahora sí Ahora te podés ir a tratar de matar al asesino Si 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 Bueno Wilmer Te toca a vos Ahora Porque Porque tiraste a huir Entonces tenés la cosa Podés tratar de escapar de vuelta Pará 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 Tenés que tirar Y tenés que sacar Tendés que sacar Pará Un 4 Entonces Porque un 3 Sacarías 2 Porque tenés menos 1 De sacar de 4 Para arriba Y lo que podés hacer Es tratar de mover Hacia las tumbas Porque si Pato te intercepta Tendría un Ahí tendría un combate Más 2 Ah Sí Sí O en la casa Si te va a persiguir Si te persigue Porque por ahí no te persigue Total Bueno Tenés víctimas Pato sí tiene Escudo O sea que no le conviene Entrar A las tumbas Pero en la casa Tiene combate más 1 Capaz que se prende No sé Capaz que no Pero Qué sé yo Igual tirás Tenés que sacar 4 Si sacás 4 Después decidís Para dónde movés Dale Vale Vale Va 6 Bien Bien Menos 1 5 Mové hacia las tumbas O hacia el campamento Igual no levantás carta Porque estás huyendo Está No aquí Estás huyendo No levantás carta Ahora le toca al asesino Wilmer Par 50% de probabilidad De que lo persiga O 50% de que vuelva Vuelva al mazo Así que Si sale Impar Lo persigue Si sale par Vuelve al mazo Y zafa ¿Quién lo mueve? Enzo Sí, sí Enzo que tira el dado Dale Sí, sí, sí Par Vuelve al mazo Zafaste Gracias Encima te huele a aparecer a vos el asesino Es una joda Es increíble Y falta el verdadero Perfecto Vuelve todo al mazo Vuelve al mazo Acá Sufle Sufletea en el mazo Vuelve al mazo No, ¿qué hiciste? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste, Enzo? Ay, Dios Qué gana de complicarle la vida a la gente, Enzo Esperen, esperen, esperen Para, para, para Para, para ¿Qué hiciste? 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 Espera, déjame a mí, déjame, yo ya lo río. ¿Ya? Listo, ahí está, listo, ya está mezclado, perfecto, vamos a mezclar de vuelta por la duda, y vamos a hacer otro yufle por la duda, y ya está, ¿Ahora quién el carajo le toca? Ya me olvidé. Acabé de huir, le toca a el chufle. Ah, claro, acaba de terminar, volvió todo al mazo, le tocaría a... ¿A Enzo, sí? No, me tocaría a mí, que serían los zombies, y después le tocaría... No, si Enzo ya, Enzo no, Enzo se murió, yo también, pero los zombies pegan en mi turno, o sea que le tocan a los zombies, ¿Está? Enzo, ahora si estirá un dado, tenés que estirar. Uno mueve para... Eh, par para la casa, par para el granero. Par para el granero. Bien, perfecto. Eh, le toca a Wilmer, ahora sí. Ahora se están acercando uno o el otro. Eh... Si quieres... Y yo te diría que Wilmer te acerques a patos... Ah, no sé, tenés que podés darme el arma y pude la pala, qué sé yo. Eh... Vuelvo, vuelvo. Eh... Y ahora parece la nena cuando estén juntos. Jajajaja Es malvado... Es malvado. Ah, sí, Sino, ¡Ah, uff! Eh... Oh, 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 opera... Ahora sí, ahora es otra cosa. Ahora tiene un... Ahora tiene una bala. Eh... Le toca a... Perdón, para para para, le tocaba pato. No, primero? No, no te tocaba a Wilmer, le tocaba a pato. No importa, no importa. La carta esa va a... Pato, move. Decidí para dónde move. Ahí está. Bueno, esa carta es tuya. Llévate y te saco una más. Total, seguro que aparece la nena y ya está. No vi, pero... Bien, bien. Ya tiene dos partes. Ahora sí. A ver si, a ver te toca a vos. Ahí moverías ahí y levanto una carta. Te vas a mover, sí. Vale, vale. Cuchillo. Bien, está bien. Un arma. Perfecto. Ahora le toca a los zombis. Bien. Enzo, tirá un impar para el bosque, par para el maezal. Porque está a la misma distancia. Impar. Bien. Para el bosque. Chan, chan. La horta. Le toca a Pato. Pato. Mueva. No mueves hacia... Sigue levantando... Y después se ha pedido el re... El re... Que se arregle. Que se arregle. Bueno, ¿yo por qué tenés este? Bueno, no importa. Haga lo que quieras. Nooo. Pero mirá que malvadez. Pero mirá que malvadez. Pero mirá que malvadez. Y esto, ¿cómo hacemos? Vamos. Bueno, Wilmer, toca mover a... O sea que... Rajá de ahí. Una. Bosque. Ahí está. Y levante. Y... Asesino. No pasa nada porque no tenés... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tampoco tenés... No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Respira, Wilmer. Respira. Le toca a Pato. Pato. Eh, no. Le toca... Le toca a los zombies. Perdón. Eh... Los zombies. Elzo tiene que tirar el dado. Y si sale... Impar va hacia la casa. Y si sale... Par va hacia el granero. Impar hacia la casa. Chan chan. Miren dando vueltas. Eh... Los Pato. Ahora sí. Hacia la ruta. Me imagino, ¿no? O... Noooo. Hacia la ruta. Camión. No. Pero... Que bueno que... Pato. Pasa el camión. Eso sería... Eso sería buenísimo. Tapar los dos ahí. Eh... Que bueno que... Bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Lo que Pato necesita levantar... Que viene... Yo creo que viene tratando desde hace rato. Es... Levantar la carta de... De... Del amuleto. De los zombies. Entonces ya no lo perseguirían más. Ah... Bueno. Le toca a... A los zombies. A los zombies. Eh... Bueno. No hay duda. Tiene que mover por acá. No hay. Sigue estando Pato a dos. Mientras que el otro está a tres. O sea que... Ahora... Le toca a... Pato. Que bien. El hacha. Bueno. Arma principal es el hacha. Listo. Pasarle la pala para el telado. Que si aparece otra víctima. Pegás tres veces, eh. Recuerden que si arman con... A una víctima. Y la... Y aparece la niebla. O la... O... Bueno. Si aparece la niebla. Se va con el arma, eh. La víctima. Uff. Si la matan, no. Porque queda ahí con ustedes. Pero... Si se pierde, se lleva el arma. Pero bueno. Son armas extra. No pasa nada. Lo que importa es el hacha. Eh... No. Pará. Wilmer. ¿Por qué moviste hacia la ruta? Porque estoy persiguiendo a Pato. Pero los zombies van a morir que está más cerca. Ah, qué... No, no. Ya está. Ya está. Ya está. Lo lamento. Lo lamento. Pero, ¿sabés qué? Eh... Tengo un cuchillo. Ah, son cuatro zombies porque lo mataron a Enzo. Claro. Lo mataron a los dos. Bueno. Eh... Está bien. Qué sé yo. Capaz que tenés suerte. Eh... Le toca a los zombies. Bueno, los zombies mueven hacia la ruta porque el que está más cerca es Wilmer. Jajaja. Jajaja. Señor, Enzo. Quiere empezar a... A tratar de... A más alquiler. Tenés cuatro tiros. Vamos a hacer así. Pará, pará, pará. Eh... Ok. ¿Qué tenemos acá? Perfecto. Eh... Ya. Bueno, Enzo, lo que tenés que hacer es tratar de sacar cinco o seis para pegarle y matarlo. No tiene vida extra, por lo cual lo reventas. Eh... Tenés cuatro tiros. Una, dos, tres, cuatro tiros. Vos hay cuatro zombies. Un tiro por cada zombie. Está. Así que tirá. Cuatro. Zafó. Y sacar cinco o seis. Tirá de vuelta. Va un tiro. Zafó. Van dos tiros. Dos. No, 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 no. ¡Tres! ¡Zafó! ¡Queda uno solo! ¡Seis! ¡No! ¡No! Claro, pasa que... Ustedes saben que el último que convirtieron era Enzo. Por eso. Fue Enzo. Otro zombie más. Chau. Chau muñeca. Chau revolver. Bueno, Wilmer, te dimos la oportunidad, eh. Se ve que no. Se ve que no. Se ve que no, no. Se ve que no, no, no. No hay, no hay caso. Bueno. Señor Pato, queda usted solo a ver si... Que sobrevive. Granero. Levanta dos cartas. Levanta la primera. Cable de bujía. Muy bien. y levanta la segunda y nada bueno mueve eso bueno wilmer ya que perdiste recién te vamos a dejar tirar el dado impar maizal que está arriba para el que está al costado impar maizal que está arriba chan chan no 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 el que está arriba porque por qué cambiar wilmer no seas malvado qué pasó se trabó la pieza aquí en la maquina marco el color rojo de la mesa y ya listo clic izquierdo ok grabaste el juego wilmer que pero bueno hasta mañana hay gente qué pasó Ah, pará, pará, a ver Hacé clic derecho en el No, encima se conectó No, ah, estaría medio Ahí volvió, ahí volvió Hacé clic derecho Hacé clic izquierdo Ah, pará, hacé esto Hacé clic derecho sobre el Pará, pará, yo no sé si está Ah, no, está elevado Se colgó, se colgó Se colgó la pieza No, está colgada la pieza Fíjate, Wilber, hacé clic derecho Sobre la pieza Y fíjate si tiene el candadito Pero no me figura con el Candadito, a ver, pará No No, se recolgó mal Ahí Y clickeá afuera No, está, se colgó Se colgó, no No, no, justo que Pato estaba por ganar Justo que Pato estaba Te estaba armado hasta los 7 Tenía una vida ex y tenía 4 partes De la camioneta Y vino Wilber y dijo así Pato, sí Dejalo acá, dejalo acá Dejalo acá, dejalo acá Ahí Está bien ¿Lo habla? Sí, sí, pará, pará Que ¿No? Está abajo, ahí No pasa nada Dejalo ahí, no pasa nada No pasa nada sí justo no 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 se cae se cae se cae se cae ahí se cae ahí no importa déjalo ahí déjalo ahí pide derecho block ya está perfecto ahí ni importa ya está ya está no pasa nada no pasa nada bueno este le toca a Pato tenías que mover vos en realidad esto que vamos a cambiar de pieza va a ser esta, la negra y está en el maizal, así que move vos no, te move vos bueno, podés quedarte ahí un turno extra en realidad y se levanta dos cartas y depende para donde muevas después podés quedarte, tenés chance de seguir esa farm el asesino no es humano el asesino tiene 5 puntos de vida o sea, no es el cómplice sino el asesino que va a venir uy, te tocó un Jason encima ¿sabés qué? y el lobo te obliga a mover para arriba en la próxima bueno, igual no está tan mal le toca al zombie bueno, Enzo, tiré el dado si salen parvas hacia el granero si salen parvas hacia la ruta dale hacia la ruta muy mirá, mirá como mirá que bunda qué bueno que fuiste los lobos patos te obligan a mover hacia arriba por lo cual no hay drama cosa fácil, pato me toca me toca bueno, Wilmer tira el dado uno de impar para el maizal de arriba par para el maizal del costado uy no lo puedo poder ya ya impar para el costado bien o no bien zafaste bien bueno los zombies quedan ahí no se mueven más no, 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 no dejalo, bueno no importa está bien le dejamos quedan ahí quedan ahí bueno, no importa están marcados con el zombie listo salvo que vaya a Pato y les pegue no pasa nada te toca mover no dejá de sacar no 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 bueno bien Pato no mataste a ninguno no pero salvaste a una persona o sea que tenés un punto por haberte escapado y y me llevo una mina casi ya no se lleva recalcada película normal normal eh sí típico salva la chica eh 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 yo creo que vean esto la chica va con una pala el pebe tiene un hacha una asada otra pala tiene tres balas en los bolsillos no sé para qué y tienen el bidón de nafta la llave el cable de bujías este y bueno y se suben y se escapan ahí bien por dios qué suerte bro yo pensé íbamos a perder la cabeza como y todos los zombies y el asesino la verdad lo único que hizo fue matar a Wilmer no bueno no si tienen un maldito la cualidad ahí estaba el asesino venía después bueno no no bueno bueno si querés te doy las te podés quedarte y tratar de matar al asesino el pedo no ni el pedo nada ya saben pongan like suscríbanse aprieten la campanita recuerden que tienen hoy un par de videos que fui subiendo así que si se tienen alguna idea déjense en los comentarios tal juego estaría bueno tal juego no reseñaste y si todos piden chaturanga arranco con el chaturanga y el ajedrez jueguen pásenla bien diviértanse pero pórtense bien o al menos inténdenlo por 10 minutos y y Gracias por ver el video.